Este lunes 20 de marzo de 2023 falleció el ingeniero y empresario Mario López Estrada según un comunicado de prensa de la familia y del grupo Onyx que encabezaba dicho empresario fue de causas naturales y es que este empresario es recordado por haber sido el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el primer gobierno democrático en Guatemala, la nueva era democrática con el expresidente Vinicio Cereso Arevalo luego incursionó en el agresivo negocio de las telecomunicaciones en el año de 1993 y luego de 25 años de haber trabajado en ese sector logró colocar a la empresa Tigo de Guatemala como una de las empresas líderes en telecomunicaciones con mayores clientes e ingresos en el país y según la revista Forbes Centroamérica López Estrada fue el primer multimillonario de la región y encabezó la lista de Forbes en la región en 2017 y hay quienes dicen que fue el nieto del expresidente y otros dicen dictador Manuel Estrada Cabrera pero coméntanos que te pareció esta noticia, si te gustó el video dale like y comparte y te gustó el video dale like y comparte